que tal amigos sean todos bienvenidos a un vídeo nuevo mi nombre es José Ignacio Hernández Domínguez y hoy nos encontramos en una bonita y bella comunidad como lo es Hermenegildo Galeana Puebla la región de la mixteca poblana y región de la mixteca baja en donde conoceremos dicho lugar sobre su historia y algunos lugares míticos que tiene este bonito lugar así que acompáñenme bueno amigos como bien al principio lo dijimos conoceremos la historia de este bonito lugar y en esta ocasión nos acompaña una gran personalidad que es el profesor Jorge Hernández Gómez es originario de esta bonita comunidad donde nos guiará y nos narrará un poco de la historia de la procedencia de este bonito lugar que es Hermenegildo Galeana este bueno muchas gracias profe por el tiempo que nos presta para saber un poco más de este bonito lugar que es usted originario de aquí quisiéramos hacerle unas preguntas donde usted nos nos empapará más que nada un poco de la información de este pueblo que sin duda es muy bonito y tiene una gran historia que es Hermenegildo Galeana entonces profe como primer pregunta en qué año fue fundado este pueblo bueno como aquí se nota en la placa que tenemos el primero de marzo de 1973 se le da la categoría de pueblo ya que antes era una demarcación era una ranchería tan solo sí pero aquí gracias a este este dato que físicamente lo tenemos pues es la fecha en que se erige como comunidad ya como una de manera oficial se adquiere el nombre del gran héroe insurgente Hermenegildo Galeana ok profe este quienes fueron los los fundadores quienes fueron las personas que llegaron a habitar este pueblo y de dónde vienen de dónde es su procedencia si este supone que mucho más antes de que se llevara a cabo esta este designio del nombre oficial era una demarcación una ranchería que existían los llamados casi casgos era después de la independencia de nuestro país cuando se quedan los grandes hacendados pues se buscan trabajadores para que cuiden el ganado corten la leña corten el zacate siembren las tierras entonces se supone que como dice aquí también la placa los primeros inmigrantes que llegaron a este lugar provenían de la comunidad de tonagüixla santo domingo tonagüixla vinieron a trabajar aquí en calidad de peones y con el tiempo se fueron quedando sí y fueron formando sus hogares y fue como fue creciendo el pueblo que primero fue nombrado el zapote y así se llamaba y después cambió el nombre a Hermenegildo Galeana ok vaya dato que nos acaba de dar aquí nuestro guía que este pueblo viene originariamente sus raíces de santo domingo tonagüixla una vecindad perteneciente al municipio de san jerónimo sellacatlán que es un gran dato que hay que tomar en cuenta ya que como bien aquí lo comentaba el profesor pues este pueblo se empezó a juntar a fundar más bien de las comunidades vecinas no y de sus raíces de santo domingo tonagüixla y profe este aquí vemos que que antes se llamaba el asignaron el nombre del zapote porque viene este nombre porque pues muchos conocemos que hay una fruta que se llama zapote zapote blanco zapote negro acaso será porque existía mucho zapote en ese tiempo o de dónde viene este este porque también nos maneja de aquí de una tribu pero quisiéramos saber un poco adentrarnos un poco más de dónde viene el nombre en sí correcto se le dio el nombre del zapote en honor a la cultura zapoteca que se estableció aquí en la parte alta del pueblo hay una parte donde se supone que vinieron la cultura zapoteca que su origen lo tiene los valles centrales de oaxaca parte de guerrero cuando estas tribus se extendía llegó hasta estos lugares y se estableció en la parte alta en la parte este oeste de aquí del pueblo allí levantaron templos edificios que hoy se supone están cubiertos de tierra y en honor a ellos pues el nombre ya ya se pasó al zapote pero no se refiere tanto a la fruta sino se refiere a la cultura zapoteca de la cual creemos tenemos nuestras raíces posteriormente viene la gente de santo domingo tonahuixla y cambia después el nombre hermenecilo galeano ok un gran dato igual que nos acaba de dar aquí el profesor que pues la verdad algunos teníamos la idea que se llamaba zapote como bien lo dijimos al principio por el fruto pero no nos da aquí a conocer el dato que era porque llegó aquí la cultura zapoteca gran dato para tomar en cuenta y también nos comentaba que se asentó y hay vestigios de su cultura de su donde se establecieron monumentos algunas figuras que esperemos poder reproducirse bueno amigos pues nos encontramos en la presidencia de esta comunidad donde pues nos dieron permiso y autorización para grabar las piezas arqueológicas y pues nos explicarán un poco de cada una de ellas así que pues acompáñenos a conocerlas nos encontramos aquí con la personalidad de la presidenta de la presidenta de esta comunidad que pues nos le agradecemos el acceso que nos ha dado para entrar a conocer estas bonitas este pues figuras de la antigua cultura que aquí se asentó donde pues le agradecemos le agradecemos que nos haya dado la autorización de entrar igual aquí con el profesor Jorge que ha sido nuestro intermediario y le agradecemos mucho el apoyo que nos está brindando en en entrar en conocer un poco más de de esta bonita comunidad que es este pues galeana el menegilo galiana este y como pueden ver aquí tenemos diferentes piezas arqueológicas como son ídolos este pues en lo más representativo son las dos figuras que están completas es lo más representativo que tenemos ahorita y la figura de piedra de aquel lado se alcanza a ver su cascabel es una víbora de cascabel que está en forma de incubación ok este fíjense que que es un dato muy importante donde de que nos da aquí la la presidenta que son ídolos de la antigua cultura zapoteca verdad se supone que aquí fue un asentamiento zapoteca que aquí reinó la reina zapoteca este algún dato más extra sobre cuándo fueron encontradas por ejemplo aquí vienen las plaquitas estas dos piezas fueron encontradas en el año de 2008 en el cerro de los ídolos las dos piezas aquí ya tiene más tiempo exactamente no tengo el dato pero tampoco lo tiene la plaquita pero si ya tiene mucho tiempo aquella piedra de la víbora fue lo primero que se encontró y esto pues es lo más reciente esto está de dos mil ocho dos mil ocho ajá ok bueno amigos este le agradecemos nuevamente aquí a las personalidades que nos acompañan por habernos brindado y permitido el espacio pues no sé si se podría invitar a la a la comunidad a la gente para que conozcan estas bonitas reliquias siempre con un respeto que se merecen tanto para las figuras y tanto para la comunidad entonces amigos los invitamos a conocer este bonito pueblo que sin duda tiene una gran historia que lo es Hermenegildo Galeana claro que si formamos parte de la cultura mixteca poblana somos el asentamiento de la reina zapoteca y pues están cordialmente invitados a venir a visitar el pueblo sean bienvenidos las personas que quieran venir a conocer la comunidad ok muchas gracias amigos y por último pues una toma en general bueno amigos es así como damos finalizado este bonito vídeo en esta bonita comunidad de Hermenegildo Galeana donde pues le damos un agradecimiento muy grande aquí al profesor Jorge Hernández por habernos guiado dado a conocer un poquito de esta bonita comunidad donde él nació él se crió y pues también le agradecemos a la autoridad de esta bonita comunidad que nos permitió y nos abrió sus puertas para entrar a conocer pues las reliquias que cuentan y pues de nuevo le damos el agradecimiento aquí al profesor Jorge Hernández por habernos permitido visitar su bello y bonito pueblo al igual que pues los invitamos a conocer este bonito lugar que sin duda esconde pues muchas muchas piezas piezas mucho mucho valor cultural que es el hermejildo Galeana región de la mixteca poblana y región de la mixteca baja bueno este es así como hemos finalizado el vídeo y pues algunas palabras de aquí del profesor Jorge Hernández pues gracias este por la visita a nuestro pueblo esto es lo que ofrece es un pueblo como tantos pero se caracteriza por su cultura zapoteca y que pues forma parte de los pueblos mixtecos que tenemos pues sean bienvenidos Ignacio Hernández este así como José Eduardo Cayetano que está en la cámara gracias por estar aquí en este pueblo del Menejildo Galeana sabemos que vienen desde la comunidad de Santo Domingo Tonahuixla y sean bienvenidos y que todos los que ven su canal pues estén este contentos con el vídeo y deseamos éxito y que su estancia en este pueblo realmente haya sido de buen agrado y sabemos que van a venir otra vez van a volver y vamos a seguir con ustedes apoyándoles en lo que sea bienvenidos nuevamente y que tengan bonito día todos gracias gracias profe y bueno amigos es así como hemos finalizado este bonito vídeo conociendo esta bonita comunidad que es Hermenegildo Galeana y pues espero y nos acompañe en los próximos vídeos que estaremos recorriendo las distintas comunidades que compone nuestra región mixteca muchas gracias y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima